Hola, bienvenidos a la nocturna. Quiero disculparme por no haber publicado este video ayer. Estuve unos días sin luz, por lo cual he tenido que subirlo hoy. Espero que les guste explorar lugares abandonados conmigo. Crecí en una ciudad bastante pequeña, que se vuelve aún más pequeña cuando los estudiantes se van a sus casas durante las vacaciones de verano. Donde vivo es un lugar lleno de estudiantes, así que la zona nunca suele estar sola aunque sea muy tarde. Sin embargo, una vez que los estudiantes se van de vacaciones, tiendo a encontrarme en situaciones más riesgosas. Pareciera que cuando los estudiantes se van, los locos aparecen. Me encanta explorar y conocer lugares nuevos, y lo hago cada que puedo. Este pasatiempo me ha metido en problemas más de una vez, y honestamente, tengo la suerte de haber salido ilesa hasta el día de hoy. Hay bastantes edificios abandonados en mi ciudad, a los que casi cualquier persona interesada en el horror y la aventura les encantaría explorar. Mido alrededor de 1,50 y peso 52 kilogramos. Así que eso me convierte en la candidata perfecta para poder escapar de las pequeñas grietas y agujeros de los edificios abandonados. Hace poco, fui a un edificio abandonado que me interesaba ir hace mucho tiempo. Entré fácilmente, y más tarde comprendí los peligros de haber entrado yo sola. Suelo tomar riesgos, pero tampoco soy estúpida, así que por supuesto alguien fue conmigo. Pero digamos que no esperaba que esta persona se asustara tanto y se saliera casi al instante de haber entrado. Así que la mayoría de las habitaciones de aquel edificio tuve que entrar yo sola. Equipada con una linterna y una bolsa, en caso de que encontrara algo muy interesante, exploré los rincones oscuros de ese edificio, que no esperaba que fuera tan grande. Encontré un diario escrito que parecía ser un idioma extranjero, e incluso con mi conocimiento de diferentes idiomas, no pude descifrar de qué estaba hablando esa persona. También vi muchas hojas con fórmulas matemáticas, pero con un tipo de matemáticas que nunca había visto antes, llenas de símbolos y dibujos muy extraños. Además, habían muchas hojas con signos del zodíaco escritos, muchas otras que hablaban de planetas y su rotación, y me di cuenta que mi signo zodiacal había sido subrayado varias veces y también reescrito unas cuantas más. Por supuesto, no creí que nada raro o malo estuviera pasando en ese momento, porque era extremadamente improbable que alguien estuviera en el edificio conmigo, pero comencé a sentirme aún más nerviosa a medida que avanzaba la noche. Me prometí explorar cada habitación porque no me metí en un agujero oscuro por nada. Mi amigo me esperó cerca de la entrada, por si pasaba algo pudiera escucharme. Seguí recorriendo el edificio, pero conforme más tiempo pasaba ahí, más extraña me sentía. La vibra que daba el lugar no era buena, y era como si hubiera una niebla muy pesada que hacía hasta difícil respirar. Había una cama, ropa, libros, calcomanías, cualquier cosa que se te ocurra. Eso no me asustó porque es bastante común que la gente sin casa se metan a vivir a edificios abandonados y cuando se van, dejan todo tipo de cosas. Sin embargo, en todos mis años de exploración, nunca me he encontrado con alguien que se quedara en un edificio o alguien que se me acercara en uno de los tantos los que he entrado. Comencé a entrar más en el edificio. Bajé las escaleras y caminé por un pasillo oscuro y muy húmedo. Sentía que ya tenía horas ahí, que no podía ver nada más que no hubiera explorado ya. A medida que me alejé, no solo de mi amigo, sino también de la salida, mis sentidos de supervivencia comenzaron a aumentar. Creo que fue debido a esto que comencé a oler un olor asqueroso cerca de mí, uno que no noté cuando entré. Estaba atrapada en un pasillo con pequeños lugares a donde ir, así que entré en otra habitación esperando escapar del olor. Sin embargo, ahora no solo era el olor, sino que empecé a escuchar pasos y me di cuenta de que la habitación en la que estaba parada estaba cerrada de alguna manera. Con colchones apilados contra las paredes, uno encima de otro, había agujas alrededor de mis pies y juguetes de niños por todos lados. No me había sentido realmente asustada hasta que me tropecé con la ropa y los juguetes de los niños. Me di la vuelta y pensé que era hora de irme. Comencé a caminar de regreso por donde había venido, encontrando mi camino a través del desorden, los olores desagradables y el golpeteo de unos pies y el agua al caer. Ya odiaba estar allí. Odiaba que el edificio solo tuviera una salida. Sabía que si hacía un movimiento en falso podría llevarme a algo horrible. Así que no me di la vuelta. En este punto, podía sentir a alguien detrás de mí. Escuché, olí y sentí la presencia de alguien caminando a no más de un metro detrás de mí. Comencé a caminar más rápido, pero de una manera que fuera demasiado obvia. Y cuando llegué a la salida, no puedo explicar la euforia que sentí. Fue un alivio ver a mi amigo y decirle que nos fuéramos de ahí inmediatamente. Al llegar al agujero para salir, sentí que algo o alguien había agarrado mi pierna derecha fuertemente. Mi corazón se detuvo por completo en ese instante. Quienquiera que estuviera en ese edificio, claramente me había estado siguiendo y observando todo el tiempo. Pero no se molestó en tocarme hasta en el momento en que intenté irme. Ni siquiera miré hacia atrás. Simplemente comencé a patear y a gritar lo más fuerte que pude. Para ese momento, ya no me importaba que la gente me escuchara. Mi amigo se dio la vuelta y se dio cuenta rápidamente de lo que estaba pasando y comenzó a gritar también. Y luego me tomó de las manos para sacarme de ahí. Por fin, logré salir y me di cuenta que mi pierna estaba muy roja. La fuerza con la que me estaban agarrando era impresionante. Nos fuimos a casa y todo el camino no dijimos ni una sola palabra. Tenía mucho miedo de que quien fuera esta persona nos hubiera estado siguiendo a mi casa también. Luego nos dimos cuenta de que ya nadie nos estaba siguiendo. Y mi amigo dijo que podría haber sido alguien más explorando u otro adolescente que quisiera asustarme siguiéndome y agarrándome. Personalmente, no lo creo. Ninguna persona normal huele tan horrible o tiene tanto tiempo para seguir a una mujer a través de un edificio abandonado que, a mi parecer, tenía mínimo tres años abandonado. No fui a la policía porque no iba a ser de mucha ayuda decir que estaba explorando un edificio abandonado. Realmente, no sé qué hacer con esta experiencia, pero estoy muy feliz de estar viva y que quienquiera que haya sido no me agarró cuando estaba sola ahí dentro. Y estoy muy agradecida también con mi amigo, que no me dejó ir sola. Así que, acosador, silencioso, coloroso, nunca nos volvamos a ver. Esto sucedió en mi antigua escuela, donde habían túneles de mantenimiento debajo de la escuela. Había unos nuevos y otros viejos que ya no se usaban. Mi amiga Chlo y yo encontramos una entrada a los viejos túneles en un salón que ya no se usaba. Tuvimos que lograr abrir la cerradura, desenroscar una tapa redonda y enorme de metal, y así poder bajar al túnel muy, muy sucio y oscuro. Los túneles principales no eran muy anchos, pero sí lo suficiente para que nosotros cupiéramos en ellos. Estaban llenos de agua sucia y había un olor un poco extraño. Eran muy oscuros y fríos, y olían a mojo. Comenzamos a explorarlo un poco todos los días. Una vez, estuvimos allí unos 20 minutos, y Chlo se desmayó. Resulta que había gases peligrosos y tóxicos allí abajo. Tuve que arrastrarla para poder sacarla. La siguiente vez, íbamos más preparadas. Llevábamos máscaras y linternas, y creamos un mapa de los túneles para así no perdernos y saber en dónde estábamos. Rastreamos más de dos kilómetros de túneles retorcidos y giratorios. Subían, bajaban y giraban hacia los lados. Con un gis o tiza, marcamos las paredes para así poder encontrar el camino de regreso. Después de una expedición particularmente larga, tal vez de tres horas, nos dirigimos de regreso a donde entramos, pero la tapa estaba cerrada. Empujamos y giramos la cubierta de metal, pero simplemente no se movía. Estábamos atrapados. Nos movimos lo más rápido que pudimos a los otros túneles que sabíamos que tenían una apertura, pero no pudimos abrir ninguna. Teníamos muchísimo miedo, y terminamos bajando por un túnel que no conocíamos. Después de un tiempo de recorrer ese túnel, empecé a escuchar ruidos que venían detrás de nosotros. Le pregunté a Chlo que quién estaba gateando detrás de nosotros, pero no había nadie. Nos quedamos congeladas, apagamos nuestra linterna y simplemente nos quedamos escuchando. Un sonido fuerte, como de algo que salpicaba. Nos estaba siguiendo a todos lados. Pero no podíamos ver nada. Nos asustamos y salimos corriendo. Tengan en cuenta que no teníamos ni idea de dónde estábamos ni a dónde íbamos en ese momento. Después de unos 10 minutos de correr muy asustadas a través de los túneles, tropezamos con unas tuberías. Nos lastimamos las rodillas, pero logramos salir a una habitación más grande. Y luego, nos dimos cuenta de que no era una habitación, sino la sección baja de un cuarto más grande. Habíamos salido a la área de drenaje de donde estaban las calderas. Puede que estén pensando que nuestra aventura se iba a detener ahí, pero no lo fue así. Esta era el segundo viernes del mes y eso significaba que había alguien haciendo mantenimiento ahí abajo. Nos escondimos detrás de unas viejas escaleras de metal. Y cuando el chico se fue por unas herramientas, subimos las escaleras, salimos por la puerta y nos escondimos en los vestidores de mujeres el resto del día. Nunca descubrimos quién nos encerró allí, ni por qué, o qué era ese ruido, de algo que salpicaba mientras nos seguía. Pero la verdad, no lo quiero saber. Cerca de la ciudad donde yo nací, había un viejo hospital psiquiátrico abandonado. Muy cerca habían construido un nuevo hospital, pero el abandonado seguía en pie, aunque en muy mal estado. Era común ver niños allí para echar un vistazo porque definitivamente era un lugar extraño y muy espeluznante. Mis amigos y yo decidimos que iríamos una noche para ver qué tan espeluznante era en realidad. Esto fue la mitad del verano, así que hacía mucho calor. Pasamos más de una hora explorando los pisos de arriba y eventualmente llegamos a un punto donde el piso se había derrumbado y desde ahí se podía ver el sótano, así que uno de mis amigos bajó a ver qué tanto había ahí. Encontró una puerta, la abrió y lo que vimos nos impresionó. Aquel sótano estaba intacto, sin grafiti, en perfecto estado. Era una locura lo bien conservado que estaba. Había un boliche, con los pinos aún en pie y muchas cosas bastante geniales, pero aquí es donde todo se empieza a poner raro. Finalmente encontramos un túnel justo al lado de una puerta que no podía abrirse. Nos metimos al túnel y encontramos una habitación con una silla que tenía unas correas que caían a los dos lados, como una vieja silla eléctrica. También vimos unas máquinas enormes. Supongo que la máquina de terapia de choque para que la silla funcionara. Y lo más extraño, toda la habitación estaba cubierta de hielo. Esto era lo raro. En ningún otro lugar del edificio entero estaba a menos de 21 grados centígrados y probablemente no había estado bajo cero durante unos cinco meses, pero esta habitación estaba cubierta de hielo y obviamente hacía mucho frío. Hielo en las paredes, el piso, el techo. Estaba totalmente cubierto y no se acumulaba agua como si estuviera a punto de derretirse. Era simplemente muy extraño y no teníamos idea de cómo o por qué esta habitación estaba así. No había aire acondicionado ni nada que pudiera provocar esa temperatura tan baja. Todo fue muy extraño. Estábamos en el medio del verano. Hacía mucho calor y ese sótano era tan frío, tan aterrador. Era como si fuese un sueño, pero no lo era. Aún no me lo explico. Hace un par de años, unos amigos y yo tuvimos la gran idea de visitar todos los lugares abandonados que podíamos. Y uno de ellos era un hospital muy antiguo que había estado cerrado por aproximadamente 20 o 30 años. Estaba en el centro de la ciudad y por esto, a pesar de que el edificio estaba abandonado, estaba lo suficientemente protegido como para que la gente no pudiera meterse a explorar o incluso a vivir ahí. La primera vez que fuimos, subimos por una ventana. Logramos entrar porque la tabla de madera que la sellaba se estaba despegando. Pero tan pronto como mis amigos y yo entramos en esa habitación y abrimos la puerta del pasillo principal, todos nos dimos cuenta bastante rápido que no debíamos estar allí. Y nos fuimos. Eso fue bastante raro porque generalmente no nos daba miedo ir a este tipo de lugares. Nunca antes nos habíamos sentido asustados o ansiosos. Pero aquel día, todos los que fuimos decidimos irnos de inmediato. La segunda vez que fuimos fue cuando todo se sentía aún más extraño. Regresamos aproximadamente dos semanas después y toda la madera de las ventanas había sido reemplazada por láminas de metal, lo cual no es extraño para un edificio en una gran ciudad donde la gente intenta entrar regularmente. Sin embargo, la ventana por la que habíamos entrado la vez pasada estaba completamente abierta. Subimos y entramos. Todos volvimos a sentirnos extraños con la sensación de que definitivamente no debíamos estar aquí. Y cuando intentamos abrir la puerta que daba hacia el pasillo, esta vez estaba cerrada y se sentía como si algo al otro lado estuviera empujando la puerta para que no pudiéramos pasar. Decidimos que era el momento de salir por la ventana e irnos. Y yo fui el último en salir. Al salir, escuché a una joven reír exactamente detrás de mí. Juro que casi me caigo por la ventana, intentando salir lo más rápido que podía. Sentía que la risa estaba cada vez más cerca de mí. Pensé que no era más que algo que había imaginado. Hasta que uno de mis amigos me preguntó si también escuché esa risa. Y él dijo que sí. Por eso había saltado cuando estaba en la ventana. Todos mis otros amigos también lo escucharon y dijeron que sonaba como si viniera de esa habitación. Tal vez todo esto suene como algo normal. Que tal vez había alguien moviendo cosas detrás de la puerta. Pero la sensación que sentimos todos esas dos veces fue una sensación muy rara. De mucho miedo. Que nunca antes habíamos sentido y que no podemos explicar. No me considero un cazador, sino más bien un mochilero. Esta historia sucedió tras muchas horas sin dormir, pero juro que es real. Estaba en una caminata en un parque nacional con mi tía y mi perro. Llevábamos tres días caminando cuando de pronto nos encontramos con un cruce en el río que era prácticamente imposible pasar con el perro. Así que tuvimos que regresar. Negados a volver a pasar por el mismo camino, que debo decir era bastante complicado, sacamos nuestro mapa y encontramos lo que parecía ser un sendero bastante interesante que atravesaba el desierto de Ansel Adams y que nos llevaría de vuelta a donde comenzamos. Fuimos a un punto de reabastecimiento, cenamos, nos bañamos y ahí pudimos preguntar si podíamos tomar un 4x4 para poder llegar al inicio del sendero. Nos dijeron que nadie puede subir en ese camino y que no podríamos conseguir un vehículo. Pero un hombre muy amable que iba de vacaciones con su familia se ofreció a ayudar. Manejamos alrededor de 3 kilómetros por la carretera y resultó ser un camino tan complicado y peligroso que era imposible conducir más lejos. Así que nosotros continuamos a pie. Caminamos otros 4 kilómetros más o menos hasta el comienzo del sendero y lo encontramos completamente destruido. Árboles caídos por todas partes y parecía que nadie había estado allí hacia décadas. Resulta que este era un antiguo camino de tala utilizado en esa área antes de que se convirtiera en un área silvestre hace 50 o 60 años. Entonces comenzamos a caminar por el sendero otros 5 o 6 kilómetros hasta que decidimos acampar para pasar la noche. A lo largo de este sendero no vimos más que huellas de osos y ciervos. No huellas de personas, caballos ni nada. Incluso nos topamos con un oso en medio de un vertedero al costado del camino y hasta lo asustamos un poco. A partir de nuestro campamento, el camino se vuelve realmente difícil. Fueron aproximadamente 10 kilómetros de escalar y lograr pasar enormes árboles gigantes uno tras otro. Finalmente, llegamos a otro camino y lo seguimos durante aproximadamente 2 kilómetros hasta que sorprendentemente, de verdad no lo podíamos creer, encontramos un edificio de dos pisos en el medio de la nada, lejos de cualquier persona o cualquier civilización. Este lugar era muy raro. La casa parecía ser de la bruja Blair y debe haber estado allí desde antes de convertirse en un área silvestre. Aquí es donde las cosas se empezaron a poner raras. Encontramos un letrero que indicaba por dónde continuar con la caminata, pero a donde apuntaba el letrero estaba lleno de matorrales, arbustos y plantas que habían crecido muchísimo. Aquí es donde nos dimos cuenta que estábamos en problemas, pero decidimos que debíamos hacerlo de todos modos. Estábamos demasiado lejos como para regresar ahora y, afortunadamente, teníamos un GPS para ayudar a guiarnos incluso sin un camino marcado. Así que caminamos a través de los arbustos y seguimos lo que solía ser un sendero. Recorrimos aproximadamente un kilómetro por el sendero antes de notar huellas humanas de pies descalzos. Todo este tiempo caminando, vimos huellas de osos y pumas, pero nunca de humanos. Y de la nada, aquí estaban, huellas de humano en el medio del camino. Puse mi zapato de senderismo talla 11 sobre una de estas huellas y eran del mismo tamaño y forma. Y le pregunté a mi tía si estaba volviendo loco. Y ella respondió que sí, que sí eran huellas humanas. Caminamos otro rato por el sendero, que nos llevó a lo que parecía ser un basurero o un campamento para personas sin hogar. Había una lona colgada, bolsas de basura amontonadas y basura esparcida por todo el lado del arroyo. No, teníamos que salir corriendo de ahí, no más investigar este lugar espeluznante en el medio de la nada. Simplemente caminamos lo más rápido que pudimos, subiendo la colina y alejándonos de ese lugar lo más rápido posible. Todo el tiempo con la sensación de ser observados. Continuamos en este camino que no estaba en un buen estado por varios kilómetros más, hasta que por fin llegamos a uno más decente, que de hecho tenía unos paisajes preciosos que seguramente muy poca gente había logrado ver en años. Pero definitivamente, ver un campamento para personas sin hogar o a pie grande en medio de la nada, no era uno de esos caminos muy bonitos que digamos. Y nos sentimos asustados porque no podíamos saber si a lo mejor nos iban a atrapar o qué querían con nosotros, porque la verdad sí nos sentimos observados. Y no habíamos visto ninguna huella hasta ese momento. Muchas gracias por escuchar. Espero que les hayan gustado las historias. A mí me encantan las historias de lugares abandonados. Si te gustaron, por favor, dales un like. Y no te olvides de suscribirte para nuevas historias cada semana. Si has tenido una experiencia extraña y la quieres compartir, lo puedes enviar al correo que está en la descripción. Y déjenos saber si alguna vez has explorado algún lugar abandonado. Pero por ahora, muchísimas gracias. Cuídense y nos vemos en la próxima.